Dice la ecuación de la eje de simetría Donde A vale menos 1 B vale 1 medio Y C va a ser 0 Entonces, guardemoslo A es menos 1 B es 1 medio Y C va a ser 0 Entonces la fórmula va a ser menos B Menos B sobre 2A Y eso me va a dar un cuarto Por lo tanto la opción correcta Es la opción C Fácil, rápida, sencilla y listo